Y hoy nos permite, en los próximos años, cuando estoy viendo que lo he pasado, y estoy ya me jodido, y hoy más, va a venir a ver ya la mezcla. Gracias. Gracias, pasa con todo esto medio. Aquí se ve muy bien, estoy pedo. Sí, porque aquí ya está afuera, así ya está afuera. Por lo primero con esta, se vio bonita. Para que se vea esto, como usted me dijo, limpia todo esto. Y estamos, estamos haciendo un semillero. Voy a poner esto en YouTube, YouTube. Usted sabe que es YouTube, YouTube, 40 mil, va a estar famoso. Voy a poner esto en el canal, ya no, creo que no tengo nada.